Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Me colmarán de abrazos la vida entera, cariño, ay, sí, sí Por ti serán mis brazos en verdadera, cariño, ay, sí, sí En verdadera, ay, sí, sí, listo serán mis ojos Manantial de mirada sin sol hermoso, cariño, ay, sí, sí Mi corazón te espera, si listo y hasta que muerás Manantial de mirada Va a estar enamorado Amor o las voces del alba Dejarle Arriba a la palma, fue Allá va, adalah, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, fue Póngale sentimientos San cuento con el alba Caramba, todo comenzó al mirarnos, la vida, se cruzaron nuestras almas, la vida, se cruzaron nuestras almas. Caramba, me mirabas, me mirabas, la vida, se fui perdiendo la calma, la vida, todo comenzó al mirarnos, instinto de amarnos pues, caramba que nos obliga, de nuestros labios se ve, caramba toda una vida, instinto de amarnos pues, caramba que nos obliga, toda una vida mi alma, caramba si lo he estrellado, lo sabe el viento y el mar, caramba que nos amamos, porque si lo queremos, caramba nos amaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dentro de mi alma, si mañana, cariño, no te olvidara Dentro de mi alma y si, si tú pudiera Arrancar de mi pecho esta dolencia Si no logro olvidarte, más voy a amarte Dentro de mi alma, si no logro olvidarte, más voy a amarte Dentro de mi alma, si no logro olvidarte, más voy a amarte ¡Gracias! Dime si verdad me quieres, para ver si puedo amarte, para ver si puedo amarte. Mira que si estás mintiendo, mejor será olvidarte. Dime si verdad me quieres, dijiste me querías desde hace tiempo. Y me robaste un beso sin miramiento, dijiste me querías desde hace tiempo. Sin miramiento friki, amor prohibido, porque tus ojos duermen en otro nido. No me sigas amando, que me estoy enamorando. ¡Gracias! 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 En los jardines de mi alma, sí, ay, ay, cariño, se han quedado florecidas, cariño, se han quedado florecidas. Caramba, una rosa con tu nombre, sí, ay, ay, cariño, tu mirada en clavelina. Cariño, en los jardines de mi alma, juntas bien con tu risa y tu recuerdo, sí, ay, ay, flores de noche y día en pensamiento, juntas bien con tu risa y tu recuerdo. En pensamiento hay sí, clave de penas, sí, ay, ay, cariño, si promesas en azucenas, se han quedado las flores por tus amores, sí, ay, ay, ay. Jala Viruli, Jala Viruli, Jala Viruli, Jala Viruli, eso es, vamos a bailar con las otras flores. ¡Jala Viruli, Jala Viruli, Jala Viruli, Jala Viruli, eso es, vamos a bailar con las otras flores. Llorando va una paloma, caramba por su palomo querido Caramba por su palomo querido Él se fue de madrugada, caramba y no sabe los motivos Caramba llorando va una paloma Paloma ya no llores, seca tu llanto El querer en la vida siempre es ingrato Paloma ya no llores, seca tu llanto Siempre es ingrato y psiqui, yo te lo digo A cambio del cariño, nos dan olvido Es siempre así la vida, paloma herida Paloma ya no llores, seca tu llanto No llores, seca tu llanto No llores, seca tu llanto Que lindos son los amores Que me brinda tu querer, jeje Que me brinda tu querer, jeje Si tengo de tus ojitos El sol del amanecer, jeje Que lindos son los amores Amores que me nublan el pensamiento El pensamiento Que seguirán los pasos del sentimiento Del sentimiento Amores que me nublan el pensamiento El pensamiento Del sentimiento Si, si Que cosa fuera No dejes que estos ojos De amor se mueran De amor se mueran Voy a perder la vida Si no me miras ¡Ah! 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 Arriba a la balda, pues! Arriba a la falda, pues… Y vamos a cantar Y a la Reina A la Reina a la Cueca ahí va, ahí va ahí va, ahí va a la pirulus, a la pirulus Señores, yo soy la cueca Por esto mi chile canta por la mañana, por la mañana Por esto mi chile canta por la mañana, por la mañana Y al escuchar su sonada Mi corazón se agiganta de madrugada, de madrugada Señores, yo soy la cueca por la mañana, por la mañana Y cuando suena el signo de una guitarra El arpa suelta el viento, sus campanadas, sus campanadas Y cuando suena el trino de una guitarra, de una guitarra De una guitarra y chiqui, cueca chilena El acordeón le canta en primavera, en primavera Con piano y batería, la cueca es vida Y cuando suena el trino de una guitarra, de una guitarra, de una guitarra Y cuando suena el trino de una guitarra, de una guitarra, de una guitarra, de una guitarra Y cuando suena el trino de una guitarra, de una guitarra, de una guitarra, de una guitarra, de una guitarra Y cuando suena el trino de una guitarra, de una guitarra, de una guitarra, de una guitarra Soy sufrimiento, tormento del alma Soy sufrimiento, sí Y aquí me tienes Esperando que el tiempo Ahí se lo lleve, tormento del alma Nada tuyo me sirve Por imposible Y las letras de tu nombre son relucientes Porque así está tu imagen Siempre, siempre, mi querido Eso es Una foto en el año Pero no se ponga tan Lígida Eso es La vida, eso y voy Tanto, pañuelo La vida con tu nombre y con el mío Caramba, caramba La vida con tu nombre y con el mío Caramba, caramba La vida, los filos Son mi cariño La vida, las agujas son tu olvido Caramba, caramba La vida, estoy bordando un pañuelo Caramba, caramba Las letras de tu nombre son relucientes Caramba, caramba Porque así está tu imagen Siempre, mi mente Caramba, caramba Las letras de tu nombre son relucientes Caramba, caramba Siempre, mi mente, ay, sí ¿De qué me sirve? Si el dueño de ese nombre es imposible Caramba, caramba He bordado el pañuelo Como un consuelo Caramba, caramba ¡Suscríbete al canal! 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 Largas calles de mi pueblo, Lunita Luna Con rumores y recuerdos, Lunita Luna Con rumores y recuerdos, Lunita Luna De largos techos antiguos, Lunita Luna De mi pueblo, Colchabuino, Lunita Luna Largas calles de mi pueblo, Lunita Luna En las noches de campo, se oyen historias, Lunita Luna De cuentos campesinos, cosas de espanto, Lunita Luna En las noches de campo, se oyen historias, Lunita Luna Se oyen historias y triste, me dan miedo, Lunita Luna Con fuerzas misteriosas de mis abuelos, Lunita Luna Las calles de mi pueblo, traen recuerdos, Lunita Luna Las calles de mi pueblo,ен sports con tuopia Los ensureios ebrien estaäll Yeah, azul schedule Eso fue, vino para quedarse y se quedó Aquí con las voces del alma Jaila bailaba, jaila bailaba, jaila bailaba pues Eso fue Te quedaste en mi vida Ay, 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 cojitos de gran ternura y carambita Ay, 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 cojitos de gran ternura y carambita Te dormiste en mis brazos Ay, 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 me llenaste de hermosuras y carambita Ay, 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 te quedaste en mi vida, si carambita Llegaste cuando mi alma se marchitaba Me entregaste a frescura por la mañana, si carambita Llegaste cuando mi alma se marchitaba, si carambita Por la mañana y chichi, me enamoraba Con tu voz suave y pura y tus miradas y carambita Me amaste, vida mía, de noche y día Llegaste cuando mi alma se marchitaba, si carambita Llegaste cuando mi alma se marchitaba, si carambita